¡Hola, hola mi gente bonita! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues, ¿qué creen mis amores? El día de hoy les traigo una rica receta sabrosa, deliciosa. Vamos a preparar el día de hoy unas alitas mango habanero que nos van a quedar para chuparnos los dedos, mis amores. Y pues, vean, son bien fáciles. Vamos a hacer también un aderezo ranch que nos va a quedar riquísimo, chicas, riquísimo. Y pues, bueno, acompáñenme a ver el paso a paso de esta deliciosura de alitas que vamos a preparar el día de hoy. Acompáñenme, vámonos a verlos. Y pues, vean, chicas, pues aquí ya tengo mis ingredientes. Son bien poquitos, bien fáciles de conseguir. Y pues, si yo pude hacerlas, tú también vas a poder hacerlas. Ahí tengo dos kilos de alitas. Yo compré dos kilos, ya las corté. La punta delgadita, pues yo no la ocupo. No la deseché porque esa la voy a guardar, pues para un caldito, un arrocito, para lo que ustedes quieran, mis amores. Nada más vamos a ocupar las dos partes más gorditas de nuestras alitas. Y pues, aquí tengo una cucharadita de pimienta negra molida, chicas, que está, pero, híjoles, delicioso, mis amores, delicioso nos va a quedar. Aquí también tenemos media cucharadita de ajo en polvo. También tenemos una cucharada de paprika o pimentón dulce. Tenemos tres cucharadas de harina, harina todo uso, tenemos sal al gusto y tenemos una cucharadita de cebolla en polvo, chicas. Y estos son todos nuestros ingredientes. Es súper fácil de preparar y, obviamente, aceite el necesario para freír nuestras alitas, mis amores. Vamos a vaciar nuestras alitas, chicas, todas a nuestro recipiente, a nuestro bol, en lo que ustedes tengan, mis amores. Vamos a vaciar todas nuestras alitas. Yo ya las tengo bien, bien limpiecitas. Ya las limpie bien porque luego ya ve que, pues, traen todavía algunas plumitas o cosas así. Entonces, ya las tengo súper limpiecitas. Y, pues, vean, aquí las vamos a poner todas, todas nuestras alitas. Ay, no, 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 esto ya se me está haciendo agua la boca, chicas. Y, pues, ahora, mis amores, les vamos a vaciar nuestros ingredientes, que es nuestra cebolla, va a ser nuestro, este, nuestra pimienta, nuestra paprika, bien, todo bien integradito, chicas. Nuestro ajo en polvo. La paprika, aparte de que le dé color, le da saborcito rico, mis amores. Y, pues, la salecita es a gusto de cada quien. Ya dependiendo de ustedes cómo les guste tan simple o tan salada su comida. Y, pues, ahora vamos a revolverlas tantito. Híjoles, vamos a lavarnos las manos porque, pues, así no podemos cocinar, chicas. Tenemos que lavarnos bien las manitas porque me toqué la cara. Entonces, vean, listo. Ahora vamos a revolverlas para que se integre bien todos nuestros ingredientes en nuestras alitas. Bien, bien integraditos, vean. Ay, no, 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 esto es una delicia, chicas. Ahora le vamos a poner nuestra harina. La harina, aparte de secar toda el agüita, le da como un doradito, como un crunch más rico. Quedan más ricas las alitas. Quedan deliciosas, mis amores. Ya se me están antojando nuevamente. Y, pues, estas las puedes hacer para un dominguito familiar, en una reunión, para ver una película, para lo que ustedes quieran, mis amores. Entonces, oh, queda riquísimo. Queda súper delicioso. Y vean, es súper fácil de prepararlo. O sea, no, 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 no. Es lo más fácil que puedes hacer. Ahora, acompáñenme. Vámonos a la estufa para empezar a calentar y a freír nuestras alitas. Vean, aquí yo ya tengo esta cacerola con aceite suficiente, porque yo aquí, pues, seguido hago alitas. Y, pues, ya tengo este aceite preparado para mis alitas. Y, pues, le vamos a prender, mis amores, para que se vaya calentando nuestro aceite. Y esté bien caliente para cuando vayamos a ponerlas, pues, ya esté totalmente caliente, mis amores. Y de este lado tengo un sartén, chicas, pues, para hacer nuestra salsa mango habanero. Yo aquí tengo unos chiles habaneros, que tengo cuatro chilitos habaneros. Ustedes saben que este chile es súper picoso. Los vamos a tatemar, chicas. Le puse tres ajitos y le vamos a poner un pedazo de cebolla. Todo tiene que ir bien tatemado, chicas, para que nos quede una salsa súper riquísima, súper deliciosa. Aquí lo vamos a ir cuidando en lo que vamos poniendo, pues, nuestras alitas, mis amores. Y, pues, ahora sí, vamos a checar que ya esté todo bien calientito. Que ya esté nuestro aceite súper, súper caliente para ir agregándole nuestras alitas de esta manera. Vean ya cómo empieza a burbujear todo. Eso quiere decir que nuestro aceite está bien caliente, chicas. Y así se van a ir cocinando nuestras alitas. Aquí ustedes ya van a ir checando el dorado que ustedes quieran. Ya aquí dependiendo cómo las quieran tan doraditas, tan cafecitas, quieran sus alitas. Pero esto se me está antojando nuevamente. Esto queda delicioso, chicas. Esto no es nada light. Esto es algo para darte un gustito solamente. Y, pues, ay, a disfrutarlas. Que, híjoles, les van a encantar. Vean ese doradito tan rico, tan bonito. Ay, qué han tomado. No, 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 no. Vean, chicas. ¿A poco no se les antojan? Ay, Dios de mi vida. Qué delicia. Las vamos a poner. Yo no las voy a poner en papel absorbente. Yo las voy a poner a que escurra la grasa. Por eso puse ese colador para que vaya escurriendo toda la grasita. Y no tenga nada de grasa cuando no las sirvamos. Y vean, vamos a seguir con todas hasta terminar con nuestras alitas. Y de este lado, chicas, pues, vamos a preparar nuestra salsa mango habanero. Yo aquí le puse, híjoles, puse tres mangos. Sí hice mucha salsa porque, híjoles, es que queda bien rica y nos encanta esta salsita. Entonces dije, pues, ya que lo vamos a hacer, vamos a aprovechar y vamos a hacer mucha salsa. Le puse una taza de agua, dos cucharadas de azúcar y la sal va a ser al gusto de cada quien, mis amores. Vamos a ponerle nuestro mango y ahorita como es temporada de mango, chicas, están bien dulces los mangos, están bien buenos. Hay que aprovechar para hacer estas recetas que lleva mango, mis amores. Ay, se me está haciendo agua la boca porque queda deliciosísima, queda súper riquísima. Pero bueno, ay, yo espero que ustedes también la preparen y yo sé que les va a encantar. Comenten si les gustan mis recetas. Solamente les pido que se suscriban, que comenten, que compartan mis videos, mis amores. Pues para que siga llegando más gente a mirar nuestros videos y puedan preparar estas deliciosuras que preparamos en este canal, chicas. Y pues ahora es momento de llevar a licuar todo, chicas. Ya como pueden darse cuenta, ya le pusimos los chiles y todo. Ahora sí, todo licuadito. Tengo de este lado una cacerola, chicas. Le vamos a agregar un poquito de aceite. El aceite es a gusto y a elección de cada quien. Yo le estoy agregando un poquito de aceite de oliva. Solamente para freír nuestra salsa y llevarla un poco a reducir esto para que tome un mejor sabor, mis amores. Va a quedar deliciosísima nuestra salsa. Ay, pues vean, ya está caliente. Y ahora sí, vean, hasta chillando está la cazuela. No se escucha porque se fue mi audio, pero está de rechupete esto. Va a quedar riquísimo. Aquí solamente vamos a esperar y a rectificar la sazón como les gusta de dulcecita y de sal nuestra salsa. Porque sí va a quedar un poco picosita, pero con un picor delicioso, chicas. Bien, bien riquísima. Y pues vean, como pueden darse cuenta, ya redujo nuestra salsa. Y vean qué delicia, qué sabroso ya están nuestras alitas también ahí esperando para la probadera, chicas. Les va a encantar. Y pues como pueden darse cuenta... Bueno, mis amores, como pueden darse cuenta, aquí tenemos nuestros ingredientes para nuestro aderezo ranch, que nos va a quedar deliciosísimo. Tengo media cucharadita de cebolla en polvo, media cucharadita de ajo en polvo, media cucharadita de pimienta negra molida, sal va a ser al gusto. Aquí yo tengo este yogur, yogur griego, que aquí yo tengo un cuarto de yogur griego, un cuarto de crema agria, crema ácida para los tacos. Aquí tengo tres cucharadas de mayonesa. Aquí tengo dos cucharaditas de perejil. Y aquí tengo dos cucharaditas también de cebollín para nuestro aderezo ranch. Ahora vamos a prepararlo. Todo tiene que ir a nuestro tazón, chicas, de esta manera. Vamos a poner todo en nuestro tazón. Vean, de esta manera. Agregamos todos nuestros ingredientes. Bueno, como pueden darse cuenta, ya quedaron nuestras alitas. Y pues ya aquí tenemos nuestra salsa mango habanero y nuestro aderezo ranch, que nos quedó deliciosísimo. Y pues bueno, mis queridísimos amigos, ahora solamente nos falta la probadera. Y pues bueno, vámonos a probarlo. Bueno, mis amores, pues ahora sí vamos a probar esta deliciosura que ya se me está haciendo agua a la boca. Y como pueden darse cuenta, están buenísimas, chicas. Vean el doradito, no bueno. Huele deliciosísimas y pues ya tienen la salsita, pero le vamos a poner más salsita, chicas. Vean, vean a su salsita nada más. Es que está dulcecita, picosita. Bien rica. Y nuestro aderezo, chicas. Vean, vean, vean. Riquísimo. Les van a encantar estas ricas y deliciosas alitas. Deliciosísimas, chicas. Les van a encantar. Pruébenlas, de verdad que... Con esto van a enamorar al viejo, de verdad que quedaron buenísimas. Buenísimas. Pues bueno, mis queridísimas amigas, hasta aquí vamos a dejar este video. Espero hayas llegado hasta el final. Solamente te invito a que te suscribas, que comentes, que compartan nuestros videos para que este canal siga creciendo más y más con la gracia de Dios y con la ayuda de todos y cada uno de ustedes. Saben que nos queda muchísimo su amiga Chepa. Les manda un beso, tronadores, en sus cachetitos. Y nos vemos en el próximo video.